de este miércoles 26 de septiembre del 2018. ¿Qué tal todos en casa? Les saluda Héctor Rosales y es un placer estar con ustedes en esta hora de información responsable como Solo Vos TV lo sabe hacer. Saludamos a nuestros amigos y hermanos nicaragüenses que nos ven en Estados Unidos a través de Centroamérica TV. Estás con tu gente. Iniciamos de lleno nuestras informaciones y lo vamos a hacer con una noticia importante para nuestro país, pero también preocupante para la economía de nuestra nación. Una noticia que está a nivel internacional también. Y es que en horas de esta mañana el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó este miércoles la fusión de dos proyectos que habían sometido desde hace varios días acá al Senado o más bien desde hace varios meses y en la actualidad con esta crisis sociopolítica y económica que vive nuestra Nicaragua habían tomado fuerza. Les hablo de los proyectos de ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua y también la ley conocida por todos nosotros como la NICAAC. Se prevé que con este paso arranque un proceso legislativo para la aprobación de sanciones. Para conocer mayores detalles acerca de esta noticia, las repercusiones que podría traer también para la economía nicaragüense y sobre todo en materia de derechos humanos. Hay que señalar que Estados Unidos en esta crisis ha sancionado a varios funcionarios de nuestro país por la supuesta violación de derechos humanos. Está con nosotros desde Washington en estos momentos el canciller de la república Francisco Aguirre Zacasa, quien muy amablemente está atendiendo esta llamada vía Skype. Don Francisco, muchas gracias por atendernos y comentarle a todos los nicaragüenses las repercusiones según verdad sus políticas que usted ha implementado, sus estudios también y el análisis profundo a este esta noticia a la cual usted pues le ha dado mucho seguimiento. Buenas tardes, don Francisco, un gusto saludar. Muy buenas tardes, Héctor, y un saludo para todos los televidentes de Voz TV. Bueno, don Francisco ya pues ha conocido pues esta noticia de estos dos proyectos pues de ley que han sido discutidos ya en la en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Qué situación nos trae nuestro país o qué significado tiene para Nicaragua, verdad, que ya se esté discutiendo acá en el Comité de Relaciones Exteriores. Mira, primero quisiera enseñarle a los televidentes el proyecto de ley, verdad, que vos mencionaste y que fue por primera vez, por primera vez aprobado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Nosotros ya tenemos meses, años de estar oyendo hablar del Nicaragua, sabemos que en dos ocasiones el Nicaragua ha sido aprobado por la Cámara Baja de los Estados Unidos, pero esta es la primera vez, la primera vez que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que es el que está facultado por la Constitución Política Norteamericana de apoyar y de comentar sobre el tema de relaciones internacionales, se pronuncia a través de un proyecto de ley que lo que hace es fusionar, fusionar en lo que en Nicaragua vamos a llamar la magnética el proyecto de ley que vos acabas de mencionar, el de derecho humano y anticorrupción del Senado y en particular de los senadores Bob Menéndez, Ted Cruz, Marco Rubio, en fin, todos los miembros del Comité de Relaciones Exteriores y el Nicaragua que fue aprobado en la Cámara Baja por Ileana Rosletinen. O sea que ahora lo más importante de este proyecto de ley es que fue aprobado por la Cámara Baja en, perdón, por el Senado en el Comité de Relaciones Exteriores y ahora entiendo que se le dará un trámite de urgencia tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes para enviarlo lo antes posible a la Casa Blanca en donde el proceso de promulgación se completa con la firma del presidente Trump que según lo que dicen mi fuente en Washington no vacilará en apoyar este proyecto de ley. Sisco, algo importante, los nicaragüenses se preguntan y usted lo ha manifestado, esto se viene discutiendo desde hace varios años, ha tomado fuerza en los últimos meses por la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua una vez que ya está prácticamente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y pase directamente al Senado, ¿cuánto tiempo podría hablar de su discusión de aprobación o no, don Francisco? Mira, yo creo que estamos hablando de días y semanas y no de semanas y meses, es decir, vos sabes que este Congreso, el actual Congreso norteamericano, el 115 Congreso deja de funcionar a mediados del mes de enero del año entrante, o sea que lo importante es que este proyecto de ley sea aprobado por ambas cámaras y también aprobado por el presidente ante esa fecha. Yo no dudo, yo no dudo que eso va a pasar esta vez. Yo creo que el proyecto de ley, como te digo yo, pasará a ser o será enviado a la Casa Blanca a más tardar a mediados de octubre y probablemente mucho antes de eso. Aquí hay un deseo de aprobarlo en la Cámara de Representantes y en el Senado lo antes posible. Ya ha sido consensuado entre los dos y a mí no me sorprendería de que este proyecto de ley se incorporase a otras leyes de índole presupuestaria que son de prioridad para el gobierno norteamericano y que de esa manera salga bien rápidamente. Te repito, estamos hablando de días y semanas y no hay, creo yo, ningún peligro de que vaya a caducar por no ser aprobado como ocurrió con el NICA Act en el año dos mil dieciséis. Don Francisco, algo importante que quería comentar o que usted más bien comentara. Esto es un fuerte golpe nuevamente al gobierno del presidente Ortega a nivel internacional. Son golpes fuertes que van precisamente a paso rápido a nivel internacional. Bueno, hay alguna gente incluyendo la diputada Rosleten en que se estaba quejando Héctor de Lolento que estaba tramitándose esto en el Senado, pero esa es la naturaleza del proceso legislativo en los Estados Unidos. Y te puedo decir que desde que empezó la insurrección pacífica, cívica en Nicaragua en abril y sobre todo cuando los medios norteamericanos empezaron a reportar sobre eso en los primeros, en la primera plana de los diarios más importantes norteamericanos como son el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, ya se convirtió una alta prioridad para el Senado que en otras ocasiones había preferido no actuar. O sea que ahora, como le dije en una entrevista a un periódico nicaragüense ayer, hoy ya no hay palomitas en Washington en cuanto a Nicaragua concierne. Ahora todos los legisladores, demócratas, republicanos, independientes, diputados y senadores, todos se han convertido en halcones en el caso de Nicaragua. Don Francisco, hablemos del proyecto de ley de derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua. Esto podría traer más sanciones a funcionarios nicaragüenses a quienes estaríamos hablando en un en un primer listado, cree usted, porque entendemos que este proyecto es prácticamente de personas que han violado derechos humanos y que aún en esta crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país, los derechos humanos pues han sido violentados fuertemente. Muertos, hablamos más de 400 muertos según organizaciones de derechos humanos, heridos, desaparecidos, presos políticos. ¿Qué podría pasar con los funcionarios del gobierno? Bueno, en cuanto al número de muertos, la última cifra que he visto yo, Héctor, anda por encima de los 500. En cuanto al número de heridos, estamos hablando más de 4.000. Pero lo importante es que ya ese tema se ha masticado aquí en Washington y el Senado, que normalmente es más conservador que la Cámara de Representantes, más ponderado en su manera de trabajar, ya está movilizado. Ahora, algunos nicaragüenses al ver el proyecto de ley se van a preguntar por qué no hay incluido en ese proyecto de ley. Una lista de devisados o de afectados adicionales a los 4 que ya sabemos que han sido afectados por, llamémoslo así, el Global Magnitsky. El primero fue Roberto Rivas en diciembre del año 2017 y ahora en julio cayeron 3 más, ¿verdad? En este proyecto de ley, por lo menos el que yo tengo acá y que me enviaron mi contacto en el Senado, no aparece ninguna persona adicional, pero se establece el mecanismo, ya no global, como existe hasta la fecha, sino que teledirigido a Nicaragua a través de este proyecto de ley. O sea que Nicaragua se incorpora a una lista muy pequeña de países en donde hay un Magnitsky para ellos. Y esos países son obviamente Rusia, que fue el pionero, digamos, en este asunto, Venezuela, ahora Nicaragua e Irán. O sea que ya Nicaragua está ubicada en ese barrio, pues si querés, de países que van a tener sus propias sanciones tipo Magnitsky. Y hablemos para finalizar antes, no me quiero despedir de usted sin mencionar la parte económica, que es algo fundamental y que preocupa también a los nicaragüenses, porque muchos decimos la NICAAC va a traer a lo mejor un problema muy serio para los nicaragüenses, a lo mejor la ayuda internacional, a lo mejor las inversiones. Hay que recortar que Nicaragua es el principal o es el primer mercado internacional para la exportación de productos de diferentes materias en nuestro país. ¿Qué repercusión podría traer a nivel económico esta sanción de la NICAAC? Bueno, yo insisto en llamarla la Magnitsky NICA, ¿verdad? De esa manera la connotación es que se han amalgamado el proyecto del Senado y el representante. En cuanto al efecto económico, para hacerte bien franco Héctor, el valor agregado de este proyecto no es mayor. Más que nada aquí lo que van a ver son sanciones para funcionarios de todos los poderes del Estado. Estamos hablando del Ejecutivo, del Legislativo, del Electoral y también del Judicial. Y podrían haber incluso personas que son facilitadores para la corrupción y para la violación de derechos humanos que podrían ser sancionados sin necesariamente pertenecer al Estado nicaragüense. Ahora, la parte económica, francamente, a mí no me preocupa Héctor. Y te voy a decir por qué. Ya nuestra economía está en un alto estado de degradación. Según los cálculos míos este año, en lugar de crecer un 5%, con tan solo lo que ha pasado hasta la fecha, podríamos tener una contracción de un 5% este año. Sabemos que se ha perdido más de 350 mil empleos ya. Sabemos que hay más de 110 mil personas que eran contribuyentes al Seguro Social y que ahora se han retirado del Seguro Social. Y menciono eso porque, acordate que uno de los detonantes para la crisis fue el intento de tratar de reformar, dentro de comillas, el Seguro Social. También sabemos que más de 25 mil nicaragüenses se han abandonado el país y se han instalado ahora en Costa Rica, que por cierto, amerita un saludo especial el pueblo de la hermana República costarricense por la bondad y generosidad con que han recibido a estos refugiados nicaragüenses. Y también aquí se sabe que el sistema financiero nicaragüense está siendo amenazado por el gobierno y ha sido golpeado también por más de mil millones de dólares en depósitos del público que han salido del sistema financiero. O sea que ya nosotros estamos en una situación muy peligrosa, muy preocupante socioeconómica cuya única solución, Héctor, y es importante que lo entienda el pueblo nicaragüense, es una solución política y eso está en las manos del gobierno que tiene que sentarse en el diálogo nacional y adelantar las elecciones. Sin eso, ese espiral vicioso, negativo que está viviendo Nicaragua va a continuar, va a empeorar y nos podríamos convertir otra vez o no otra vez, podríamos regresar a la situación espantosa en los años 80 y convertirnos en una nueva Venezuela. Y nadie debería de querer eso. Muy contento y agradecido también, don Francisco Aguirre, por brindarnos este tiempo en esta entrevista central acá, en esta emisión del mediodía de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Un saludo, ¿verdad? Y esperamos pues tenerlo muy pronto acá para seguir abordando estos temas de la coyuntura sociopolítica que vive nuestro país y económica. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias a ustedes.